Bueno, entonces a partir de ese momento ustedes están siendo famosos de aquí para allá la figura que vamos a hacer el día de hoy bueno, no la estoy la figura que vamos a hacer el día de hoy con lo que me es escritorio y es esa, ¿listo? es como un camino de faroles como el camino de un parque ¿listo? si la están viendo ¿listo? Sí señor se escucha trabadito pero ya se ve estoy teniendo como problemas acá con el wifi entonces estoy conectado a los datos del celular y siempre eso es un poquito más lento entonces les decía ya consiste pues en la elaboración de unos faroles los faroles se hacen con el comando sweep lo que parece como un bastón y las uñitas que agarran se hacen con el comando sweep ya que es de pronto lo extraño para algunos esa superficie de extrude que hay en la base que se ve inclinada igual voy a explicar la aplicación de materiales ¿listo? allí hay cuatro materiales más o menos que se están usando entonces en su momento voy a mostrarles cuáles son los cuatro materiales para que esto es de la clase de hoy ¿no? hoy es de la clase de elaboración ¿listo? entonces para arrancar para arrancar y de manera fluida vamos a abrir un archivo nuevo ¿listo? y les voy a mostrar cómo es el cuento de crear un botón que cargue allí es abriendo y ¡voilá! listo ahí ya abrió entonces pónganme cuidado yo aquí tengo mi botón es decir yo no tengo necesidad de venir acá a la parte de abajo y escribir Bepoli yo simplemente vengo con el cursor parte de arriba y le digo Bepoli y él automáticamente abre el cuadrito de Bepoli yo simplemente le digo a qué le quiero dar polivinia o qué contornos quiero seleccionar y ese es el botón de Bepoli cuando le doy clic aparece el cuadro ¿cómo hice ese botón? o ¿cómo lo saqué? ¿cómo lo puse en esta barra de modeling? porque normalmente no va ahí simplemente en la parte de abajo ustedes le dan clic derecho ¿listo? y cuando le dan clic derecho le dan en opción ah no perdón también quería mostrarles que tengo otro icono acá para el texto que se llama single line text que normalmente ustedes tampoco lo tienen también lo active ¿listo? sacar esa opción de single line text que es la que me gusta utilizar hay que ir siempre a draw texto ¿dónde estás? texto acá abajo y escoger alguna de las dos el único icono que tiene esa barra es ese ustedes pueden colocar los iconos que quieran bueno ahorita sí ¿cómo se saca un icono nuevo? no es clic derecho en la parte de abajo es clic derecho en cualquiera de las barras o sea en cualquiera de las barras y vas a bajar hace una opción que dice customize personalizar ¿listo? miren aquí está al final customize personalizar cuando le das clic allí esta ventanita esperemos que cargue porque pues está un poquito pesado listo ahí ya cargó entonces arriba hay una lista de comandos tú tienes que escribir el comando que quieres buscar ¿qué comando quiero buscar yo en ese momento? digamos que quiero utilizar buscar pedit ¿listo? entonces ahí me sale uno que se llama eh actipedit ese no es pedit es edición de polilíneas ya entonces vamos a buscar pedit vamos a ver vamos a ver nunca lo había buscado a ver edit edit poliline edit poliline ayúdenme a buscar edit poliline ajá ajá poliline ese es poliline edit ese es el icono ese es el icono que necesito aquí está entonces ¿qué es lo que hago yo con ese icono? pues para no estar escribiendo pedit yo lo que cojo lo cojo con un clic sostenido lo arraso me lo llevo y miro en qué barra lo voy a poner yo lo voy a poner aquí al lado sale como una rayita negra no sé si lo alcanzan a ver voy a ponerlo aquí al lado voy a ponerlo miren ahí quedó pedit y voy a correr ese de bondad y lo voy a correr por acá listo aquí quedó ve poli y pedit las dos a partir de ese momento yo no tengo nada simplemente quiero pedir toco acá quiero ve poli toco acá listo cualquier comando que ustedes sientan que siempre tienen que escribirlo vienen y lo buscan en esa lista y lo ponen en el lugar que quieran para terminar pues le dan aplicar ya aplicar para que aplique los cambios obviamente y después de darle aplicar le dan cerrar listo entonces ahí ya quedó pedit en el momento que yo le doy clic aquí y las opciones salen de una vez acá entonces me estoy ahorrando el hecho de escribir listo ahorita sí necesito afirmación quedó claro me entendí ok por ejemplo ve poli ve poli no lo van a encontrar por ve poli el comando ve poli se llama boundary cuando vayan a buscar derecho bajan hasta customize en customize se meten en la lista buscan boundary boundary y ahí aparece de primero que es el mismo que yo tengo acá entonces simplemente ustedes le dan clic lo arrasan lo sueltan le dan guardar y le dan ok listo pueden colocarlo en cualquier barra sino que pues como yo lo utilizo para 3D lo monto en una barra para tenerlo presente ya y por ejemplo este de texto como pertenece a draw lo monté en una barra de draw uno siempre lo monta en la barra que uno considera que lo va a recortar bueno ahora sí para elaborar el farol normalmente nosotros arrancamos en la vista superior miren acá acá dice vista top entonces lo que vamos a hacer es que me voy a ubicar en la vista arrancamos en la top arrancamos en la superior para no enredarnos en la vista superior voy a hacer primero que todo el rectángulo le quito la cuadrícula listo voy a hacer primero que todo el rectángulo que va a ser la base del farol listo voy a trazar una línea que va de lado a lado y esa línea la hago solamente para hallar el centro el centro de qué de esas circunferencias que voy a dibujar listo ahí está ya puedo borrar la línea que utilicé de ayuda ya la usé ahorita ahorita sí me voy a parar de lado cuando me pare de lado eso voy a decirle que voy a trazar una línea que ha ido de lo que a ver como lo llamamos llamémoslo bastón el bastón del farol listo que es la barra metálica que sube voy a colocar la barra metálica que sube a cierta altura y voltea dime es que se le está pausando mucho qué pena todos me escuchan así pues la imagen y el auto también si profe pasa todo 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 te me irá te me irá bueno te me irá bueno le doy trim y corto listo hasta allí ese pero es que es que de qué de qué vista hizo eso es que lo entrecortó y se saltaba ok ok listo primero dibujé el cuadrado con el círculo y luego me cambié a la vista frontal y en la vista frontal hice ese dibujo línea línea bueno en realidad hice línea 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 y luego hice en cualquier lado ese es el dibujo pues relativamente lo que me importa es que se ubiquen en las vistas porque resulta que en la vista superior tú dibujas el cuadrado y en la vista frontal dibujas esto ya para que cuando le coloque la vista isométrica lo que está en el piso a a listo lo importante es que cuando coloque esa vista isométrica ese círculo que está en el piso haga ese recorrido listo entonces sigamos acá aquí le doy click selecciono este enter le digo join le doy click en la opción join selecciono este seleccione este y selecciono este listo y le doy enter y de nuevo enter entonces en este momento ya es un solo objeto listo ya es un solo convertirlo en una polilínea ya lo logramos ahora voy a hacer un círculo el círculo lo voy a hacer aquí de qué medida eso es una medida libre me voy a asegurar de bajarlo voy a colocarlo acá listo ese círculo va a ser la esfera del farol pero entonces qué es lo que hago voy a ampliar un poco lo que hago es que voy a trazar una línea en la mitad y voy a cortar la mitad es decir selecciono esta línea y corto la mitad listo voy a hacerle un offset comando offset y con el comando offset voy a hacer una copia de este arco hacia adentro muy pequeño ese arco hacia adentro ya y con el comando trim corto la línea que sobra la idea es que esto sea como una como una superficie a la cual le vamos a dar revolve y entonces va a quedar hueco por dentro y el hueco por dentro nos va a permitir colocar la iluminación y todo eso listo fuera de cristal vacía pues la idea es darlo así voy a darle B-Poly boundary B-Poly y toco el interior de esto toco el que carga de hacer su polilínea allí listo voy a borrar una línea voy a borrar otra línea lo que quedó fue la polilínea esa polilínea es que yo le voy a dar ahorita repol y por último vamos a hacer por último vamos a hacer la uñita el dedito como le quieran llamar que se va a encargar de sujetar la esfera desde allí el arco pasa por aquí pero le quito las ayudas el arco comienza allá el arco pasa por aquí listo no me quiero equivocar el arco termina listo ese es el arco un arco que comienza acá pasa por aquí y termina aquí a ese arco le voy a hacer un un sweep un sweep entonces voy a colocarle aquí pero me te corto voy a colocar al final de este voy a colocar un circulito voy a colocar un circulito y termina 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 que termine pegado al otro a ver que termine pegado aquí para no fallar listo ahí queda el circulito bueno con esas siluetas es que vamos a ver lo que voy a hacer es lo del dichoso círculo que voy a hacer con el dichoso círculo superior ya no 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 me voy a ubicar mejor en la vista lateral listo en la vista lateral y por aquí va a estar el dichoso círculo voy a ubicarlo mejor pónganle cuidado pues pónganle cuidado vista superior vista lateral vista isométrica es saber todo vista isométrica sí ahí se ve miren lo que voy a hacer voy a acercarme y voy a decirle que este círculo que es aquí lo voy a rotar miren comando rotar el círculo listo ya lo seleccioné le doy enter marco el centro del círculo y el va a empezar a miren si lo ven lo que yo quiero es que el círculo que está parado gire 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 y quede acostado listo es decir yo le di y él va a quedar acostado cuando él queda acostado pues me permite hacer el sweep a lo largo de este arco lo único que hice fue girarlo girarlo 90 grados vamos a hacerlo de color amarillo de color amarillo listo voy a decirle voy a darle orbit para que ustedes lo vean mejor miren ahí está y voy a decirle ya sweep de qué de enter a lo largo de cuál eje a lo largo de este eje y es lo que hace es construir eso ya no le estoy diciendo que haga las cosas a la vez castañeda yo le estoy diciendo que ponga cuidado que la chanclita hágame el favor bueno entonces lo que hice fue darle sweep a lo largo de eso ahorita le por qué porque se pone eso es lo que pasa y por eso es que no le da el rotate y por eso es que el afán de profe ya cabe porque usted se pierde la explicación por terco por castañeda póngame cuidado pues castañedita resulta que el círculo está parado ¿sí o qué? normalmente lo dibujamos así ¿ya? voy a pasarme para la vista lateral ¿ya? cuando yo me cambio a la vista lateral sin querer queriendo el UCS se pone de frente y yo cualquier cosa que esté la podría girar la podría girar en cualquier dirección así entonces el círculo está de pie está así y yo puedo girarlo y poner ¿listo? eso en esta vista en esta vista que se llama la vista lateral derecha entonces como ya estoy como el UCS ya me permite hacer esos giros yo me voy igual el UCS no va a cambiar de forma él se va a mantener así ¿listo? entonces me fui para esa vista isométrica pero miren que el UCS quedó de pie entonces como el UCS quedó de pie y como si subiera de frente puedo darle girar puedo tocar el círculo puedo marcar el centro y puedo decirle que empiece a girar ¿listo? entonces es un ángulo cualquiera pues yo simplemente le escribo 90 grados que es lo más preciso que puedo darle y él queda así ¿listo? ahora les estaba diciendo del sweep seleccionan ah perdón no he cambiado color por devolverme ahora sí le dan sweep seleccionan el círculo y luego vienen y tocan el arco y el arco así para que no termine aquí como tan tan burdo tan seco pueden hacerle una esfera ¿saben cuál es la esfera? es esa esfera ya y ustedes pueden hacer una esfera ahí en el centro una esfera busca en el centro cuando vea cuando vea que le marque el centro ustedes hacen la esfera pero yo creo que es que aquí no alcanzo a ver voy a quitar un momentico esto ahora busco el centro ahí ya me lo marcó y le digo que lo haga hasta el cuadrante ¿listo? entonces ahorita sí coloco eso y ahí quedó eso cualquier parecido con la es una esfera en una superficie arco cilíndrica ¿listo? pueden darle unión pueden decirle que voy a unir esa esferita con eso ¿listo? y lo bien por lo menos así de pronto no sea muy agradable a la vista por lo menos ya no termina así como tan corto tan mucho si no les parece agradable a la vista pues devuélvanse ¿listo? devuelvanse con el corte plano que tenía ¿listo? bueno ahí está esa es la explicación para esa parte vamos ahora sí con la esfera ¿cómo hago la esfera? voy a darle orbit voy a colocar la vista no, colócame la vista frontal ¿listo? y voy a darle en la vista frontal de color celeste voy a darle revolve a eso ya le digo revolve selecciono eso enter marco el eje del centro le doy click y él comienza a generar una curva debe llamarle hasta una cúpula ¿listo? le doy enter y él hace la esfera 360 grados vámonos ahora con vamos a mover todo eso que lo tenemos por fuera y lo ponemos aquí en el centro de ese círculo ¿listo? ahí está vale cuidado lo que vamos a hacer ahora ahora vamos de color amarillo y le voy a decir que el sweep va a ser de ese círculo enter a lo largo de este eje y él hace ya el cilindro ahí me voy para la vista superior le voy a dar a ray polar y eso selecciono eso enter marco el centro y le digo que me haga seis copias enter asegúrense de que las copias que si quedan asociativas ya ponerle materiales le va a generar problema o si no le va a tocar darle explode descomponer para que queden independientes y poderle colocar mate y lo último y quizás nuevo para alguno de ustedes es el comando extrude que vamos a hacer en la parte baja que es lo que es lo diferente de ese comando extrude lo diferente es que le vamos a colocar ángulo de inclinación listo entonces miren lo que vamos a hacer le voy a dar extrude selecciono el rectángulo enter así recto vertical vamos a asegurarnos de darle click a esta opción que se llama taper angle o ángulo de inclinación repito cuando él está haciendo vertical vamos a asegurarnos de darle click o ángulo de inclinación y ustedes le colocan un grado de inclinación cualquiera listo entre mayor sea el grado más inclinado va a quedar entre menor sea el grado menos inclinado en ese momento está en 10 voy a colocarle 20 miren como queda muy inclinado y si yo le digo taper angle y le coloco 5 y pues me va a permitir subir un poco más arriba ya más arriba le vamos a buscar un punto medio ni 20 ni 5 pongámosle 10 que era lo que tenía y hasta qué altura lo dejan y ese sería el farolcito ya terminado para hacer el sendero pues es simplemente copiar listo pero yo no le voy a decir que copien ahora para simplemente copiar es decir usted coge el primero le hace mirror listo cuando le haga el mirror aparece el otro al frente listo usted lo copia copia la pareja copias la pareja una sola vez la copias a cierta distancia listo una sola vez la distancia ya la hayas copiado una vez vuelves y le das copiar seleccionas lo de arriba enter pero te pegas al de abajo ¿por qué haces eso? para mantener la misma distancia porque voy a pegar aquí y va a quedar a la misma allá el próximo que pegues lo vas a pegar aquí y va a quedar a la misma distancia el próximo que pegue lo vas a pegar ahí el próximo que pegues lo vas a pegar lo vas a pegar aquí y queda a la misma distancia y aquí lo mismo listo entonces esto es lo que obtienen de varias copias y todas a la misma distancia ya cuando hayan hecho eso pues lo único que tienen que hacer es dibujar la superficie la superficie en la cual ustedes van a colocar los faroles listo ya los copiamos lo que vamos a hacer es darle extrude el extrude hagamos de otro color coloquemos de color azul listo voy a darle extrude a eso y le digo que va a ser un extrude listo y cuando tengamos eso pues lo ponemos de frente pronto miren ahí está y si quieren que se vea bien bonito pues lo ponen en perspectiva vienen acá y activo listo entonces parece que estuvieran caminando por el medio de ese recorrido de ese sendero pero repito ustedes no pueden copiar me devuelvo no pueden copiar no pueden hacer el piso todavía no pueden hacer todo eso todavía ¿por qué? porque sería trabajar en vano uno de los primeros que hace es colocarle los materiales a todo lo que ya ha dibujado los que copien ya salgan con esas características si usted se pone a copiar antes de poner material en vez de ponerle material a un solo farol le va a tocar ponerle material a 15 faroles y no tiene sentido y faroles los que decide a copiar entonces ahí está la recomendación el trabajo de hoy muchachos vuelvo y lo pongo a ver ¿dónde está? ¿qué se me hizo? aquí el ¿listo? entonces a partir de ese momento ustedes pueden empezar a trabajar en la elaboración ¿listo? pueden empezar a trabajar en la elaboración solo un farol, probé yo mientras tanto bueno sí por lo menos uno bien hecho bien terminado ¿listo? mientras tanto yo les voy mirando unos correitos que tengo por ahí pendientes por revisar ¿preguntas? ¿inquietudes? ¿dudas? ¿ese silencio qué significa? no profe usted es un duro explicando ya la intención sí, sí, sí pero bueno gracias por la presentación listo gracias gracias listo cualquier duda que tengan me dicen ¿listo? voy a ir mirando unos correitos que tengo por ahí pendientes bueno vamos a ver gracias Gracias. 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 Listo, de todas maneras, si necesitas ayuda, proyectas y yo te colaboro, ¿listo? Sí, para hacer el farol. Cuando necesitas, proyectas y me dices. Es que te está escuchando como entrecortado. Bueno. Gracias. Profe. Sí, dime. ¿Te lo puedo mostrar? Sí, claro. ¿Qué? Pues por ahora las iniciales. Ah, ya, ya se vio. Listo, Valencia. Uy, qué lindo. Acuérdense que para la próxima, para la próxima, para ahorrar todo y ponerle material a uno y volverlo a copiar. Listo. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, nomás, nomás tienes que dejar uno. O sea, no se copian hasta que no se le hayan puesto. Bueno, gracias. Listo, pues. Bueno, así. Vuelvo y les proyecto el proyecto. Gracias. 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 Profe, ya cae. Sí, dime. ¿Ya cae el problema? ¿Le puedo mostrar? Claro Ya va, profe Benito Si, está bien ¿Por ti ya fue el profe, no? ¿Me puedo ir de la clase o me quedo? Ya, ya, de una No, voy a hacerle Ah, bueno Chao, profe Ok, nos vemos Profe, profe ¿Me escucha? Si, te escucho Mire, ¿cómo? Espere que me la calva ¿Cómo se hace la base? Esta Extrude Solo extrude y ya Pero para que quede como la suya O sea, como En extrude hay una opción que ya En extrude hay una opción que se llama Ángulo de inclinación Aparece como tupper angle Ya, ya Entonces cuando le des extrude y selecciones Tienes que buscar esa Sí, dale Profe Pro Que sí Que le des Dale Mostralo Cuántas veces te digo que sí Mucha Listo, Mayita Nada Nada, Mayita Profe, una pregunta Pregunte Ahorita ¿Usted va a subir el video? Sí, ¿por qué? Ah, para guiarme en una cosita Sí, sí, sí Ahorita lo Vale, Profe Gracias De hecho voy a pausarlo de una vez Para que vaya descargando Ahorita lo No 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 No